Hola Samo Hola Bobby ¿Dónde estamos? En mi casa En mi casa Es el río Sena Estamos aquí en París Guay si es París A ver si se ve la torre Eiffel Mira mira Ahí se ve Esa es la torre Eiffel Parece una torre mierda Pero se ve la punta La puntita solo La puntita solo Aquí hay una cama Aquí dormirá señalarían balas o no El baño Hola Potter Estoy en el ascensor Que hay sábanas Y la otra habitación Secador Vamos a llegar y estamos comiendo Aquí Ya la abre Guaaaaa ¿Qué nos hemos hecho hoy para comer? Lo primero que hemos encontrado es subirme Cabe una oferta similar Estos son San Jacó ¿Se van en español? En Andalucía Pollo Cherry Coke Y todo Madden French Siempre Y todo va a tomar por culo con el papel No tenemos que olvidar Hay cocina y tal Bueno Debería haber enseñado a Adrián los balas Pero no ha venido Ya vendrá ¿Qué vas a jugar mañana? Stump Antimetal Y yo no tengo ni idea ¿Cómo no hay? Criss Keepers O Stump Frox No se Bueno Vamos a seguir comiendo que se enfría esto Adiós